Estos 10 días de oración han sido de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Hoy hablaremos del pueblo de Dios, el remanente y la oración. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12 dice, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este versículo nos lleva a reflexionar que el mensaje de los tres ángeles tienen un propósito principal, un énfasis singular. Preparar a un pueblo para el regreso de Cristo Jesús. La palabra paciencia puede ser mejor traducida por resistencia, Es decir, por la gracia de Dios, su pueblo resistirá los juicios de los últimos días y saldrán vencedor. Hay otra cosa fascinante sobre Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12. Estos creyentes del tiempo del fin no solo tienen fe en Jesús, sino que tienen la fe de Jesús. Pero, ¿qué es la fe de Jesús? Es la misma calidad de fe en Dios que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. ¿Jesús sintió que lo había abandonado Dios? Claro que no. Los ojos del Padre miraban todo el tiempo a la cruz. Su corazón de amor se rompía con la agonía por la que estaba pasando su Hijo. Jesús confió cuando no podía ver. Su fe fue más allá de lo que sucedía a su alrededor. Por eso, sus palabras finales fueron, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que los ayudará a atravesar este tiempo de prueba antes que Jesús regrese a esta tierra? Según las profecías del libro de Apocalipsis, el pueblo de Dios una vez más tendrá que confiar cuando todo a su alrededor parezca estar en su contra. ¿Qué los llevará a través de este tiempo de prueba? Es, sin lugar a dudas, la fe de Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo desarrollamos entonces esta fe? Primero, así como la salvación es un regalo, la fe también es el regalo que Dios pone a nuestros corazones que crece a medida que la ejercitamos. Cuando saturamos nuestras mentes con la palabra de Dios, nuestra fe crece. Lo dice Romanos capítulo 10, el versículo 17. Cuando reconocemos nuestra falta de fe y oramos honestamente para que Dios aumente nuestra fe, ella crece. En nuestra oración de hoy, pidámosle a Dios que nos dé resistencia al enfrentar las pruebas de la vida. Oremos para que Él nos dé fortaleza, para ser obedientes a su voluntad en cada área de nuestras vidas. Y pidámosle al cielo que nos conceda un aumento de nuestra fe para que nuestra fe, la fe, llene nuestra vida y nos prepare para la crisis final de la tierra. Entonces, un día viviremos con Jesús por toda la eternidad. Gracias.